Ante los retos que enfrenta el país, el presidente Enrique Peña Nieto hace un nuevo llamado a la unidad toda vez que dijo, el mundo tiene puesto los ojos en México. La campaña electoral de los Estados Unidos y la transición hacia un nuevo gobierno, con posicionamientos como todos conocemos, difíciles y duros sobre México, lo cual dejó ver para México un futuro muy incierto, un panorama completamente incierto. Y ahí lo que ha generado esto es que inversiones que eventualmente estaban orientadas a venir a México y generar empleos en México y generar riqueza en México, se detuvieron, se frenaron. Porque lo que el mundo está hoy observando sobre México es cómo va a cambiar y cuál va a ser el nuevo marco a la relación que construye México con los Estados Unidos. Al inaugurar el tren turístico Puebla-Cholula y el Museo Regional de Cholula, el Ejecutivo Federal aseguró que no habían alternativas en la alza de la gasolina. Créanme que si hubiese tenido una alternativa distinta que me hubiera permitido no tomar las decisiones que se hicieron, no las hubiera tomado de tal suerte o de tal forma o en ese sentido. Pero a veces al presidente solo le toca escoger entre el mal menor o entre el daño menor. Hay veces que no da margen para más. Y con esa responsabilidad y con esa firmeza tomamos las decisiones que ustedes conocieron de inicio de año. Finalmente el presidente Peña Nieto agradeció a quienes han entendido las medidas económicas. Mucha gente que ahí me contagió de ánimo, créanme que me dio una enorme inyección al alma del presidente de la República al decirme, presidente lo acompañamos, lo respaldamos, que Dios le bendiga, que tenga toda la fortaleza para todo lo que viene hacia adelante. Y créanme que eso le da, inyecta vitalidad y energía al alma de uno. Con información de Araceli Rivera, Notimex.